de la mañana. Ciento cuatro punto uno Redentor y tú levantando a Puerto Rico. Muy buenos días familia, gracias por estar con nosotros, por conectarse a esta hora de la mañana, junto con nosotros, celebrando un día más. Le saluda el pastor Jesús Manuel Torres, y quiero eh hoy enviar un saludo muy especial a toda la gente que se encuentra en Colombia, que está sintonizándonos, muchas gracias Argentina por estar con nosotros. Ciento cuatro punto uno Redentor continúa expandiendo en todos estos lugares, y obviamente en nuestro Puerto Rico que se levanta poco a poco, pero firmemente junto a nosotros, para compartir esta palabra directo al corazón. Y qué bueno que están con nosotros, yo le voy a dar un minuto para que usted pueda compartir, vaya a Facebook, en nuestra página ciento cuatro punto uno Redentor, y dele compartir este video para que pueda llegar a otros y pueda ser de bendición. Especialmente este tema, porque estamos en la segunda parte de esta serie titulada Caminando en la Luz. Y Caminando en la Luz estábamos hablando ayer de cómo nosotros podemos establecer la diferencia entre lo que es operar en tinieblas y lo que es operar la luz. Pero no somos nosotros los que estamos hablando sobre esto, es la misma Biblia en el libro de Efesios, allá en el capítulo cinco, todo este capítulo está estableciendo un contraste de cómo nosotros primero necesitamos abrazar el reto de ser hijos de Dios, y segundo, ser imitadores de Dios por medio de unas obras, de unas actitudes, de una manifestación de la luz que está en nosotros. La Biblia habla en los evangelios de que si nuestro ojo está en tinieblas, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. O sea que este acto de permanecer en la luz no solamente es un acto de recibirlo en una sola ocasión, sino que se recibe y es necesario mantenerlo, desechar todas las obras que está mencionando el libro de Efesios, y que yo por cuestión de tiempo no puedo entrar, pero manifiesta el deseo de Dios de que nosotros seamos hijos de la luz. Y en este mundo donde nosotros caminamos, constantemente nos encontramos con tinieblas. No sé si ha podido usted caminar por algún lugar donde de repente entra y siente esa influencia de las tinieblas muy fuerte y tiene que abandonar ese lugar. O habla con una persona que usted siente en su espíritu que posee esta tinieblas que usted no sabe cómo describirlo. Efesios lo está describiendo y dice en el verso 6 del capítulo 5 de Efesios, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que nosotros tenemos que asumir el reto que Dios nos está dando por medio de Efesios de decirnos imiten a Dios en todas las obras que Dios hace, pero también tenemos que ser tajantes en el momento de decir no seáis pues partícipes con ellos, dice el verso 7. Es decir, no participemos de esas obras de las tinieblas porque en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y nos dice andar como hijos de luz. Qué oportunidades gloriosas tenemos en este tiempo para nosotros poder andar en la luz cuando todo el mundo se encuentra en oscuridad, cuando las noticias hablan de oscuridad, ahí es que tiene que brillar la luz. No es tenerle miedo a las tinieblas, no es tenerle miedo a esa oscuridad, es que la luz de Dios en nosotros resplandezca porque hay algo que hay que repetir constantemente. La luz existe, las tinieblas no. Y usted dirá, ojo, cuidado con esta frase, no la vaya a poner en su Facebook sin antes escuchar la explicación. Las tinieblas son producto de la ausencia de luz. O sea, las tinieblas, la oscuridad existe cuando no hay luz. Si yo apagara todas las luces que me están alumbrando ahora para que usted me pueda ver bien, me voy a quedar en oscuridad, pero mientras la luz brilla no hay oscuridad. Y eso es un poderoso principio. Nos dice mientras estamos en conexión, la luz está brillando ahora mismo porque está conectada a una fuente que la prende, que la enciende. Dios igualmente nos está llamando hoy, nos está diciendo yo necesito que tú te conectes conmigo para encenderte, para poder brillar. Necesitas ser hijo de Dios. Necesitas aceptar a Jesús en tu corazón y día tras día vivir bajo lo que él está diciendo. Así que dice despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este capítulo 5 de Efesios es poderoso. Yo quiero que usted lo estudie. Si usted me ama como pastor y si usted me ama, yo quiero que usted después de esto lo anote en su agenda y cuando tenga un tiempo libre vaya a este libro de Efesios 5. Se va a sorprender. Le está diciendo que aquellos que andan en tinieblas están muertos. Por eso dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis. Estoy en el verso 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y veo tantas personas en este momento que vienen donde nosotros no se escriben, pero es que le damos tanta parte a las tinieblas en nuestra vida. Le damos tanta participación a las tinieblas en nuestra vida que realmente nosotros mismos somos los responsables de no vivir vidas bajo la luz de Jesús. Y yo quiero hoy, voy a tener que continuar esto para el próximo jueves, para mañana, pero voy a darte hoy uno de los pasos más poderosos para poder andar en la luz. Describe tres responsabilidades básicas este pasaje de Efesios 5 que nosotros tenemos para poder mantener esa luz en nuestra vida. Primero, andar en amor. Cuando nosotros andamos en amor, como dice Efesios 5, 1 y 2, vamos a ver que así como el Salvador nos amó, nosotros debemos amar a los demás. Y si estamos en conflicto o entramos en algún conflicto, no podemos decir que nos vamos a quedar en él porque ese conflicto va a llenar de tinieblas nuestra vida. Es necesario la resolución de conflictos en todos los aspectos para evitar que las tinieblas llenen nuestro pensamiento. Así que andar en amor es ese primer paso que me va a dejar entender que así como yo necesito la energía eléctrica en mi casa, así como yo necesito que por favor la energía eléctrica regrese la luz aquí a Redentor para poder operar mucho mejor y estamos orando todo el mundo que regrese la luz. Hoy hay un clamor del cielo para tu vida y ese clamor es el mismo. Dios está clamando para que nosotros volvamos a retornar a las obras que Dios quiere iluminar en nuestra vida. Andar en amor es ese primer principio. Efesios nos dice que si Cristo nos amó nosotros podemos caminar en amor cada vez que el odio aparece en nuestra vida, cada vez que escogemos el odio en vez del amor, escogemos el rencor en vez del perdón. Y Dios viene hablando sobre esto en las pasadas semanas muchísimo en este espacio. A través de la Biblia misma Dios nos está diciendo escoge el amor porque ahí encuentras redención, escoge el amor, pero hay personas que hoy yo siento en mi espíritu me están escuchando y me dicen no sé cómo amar. No sé, no me enseñaron eso de amar. Pues yo te digo hijo querido, hoy es un buen día para empezar a aprender y el mejor maestro lo tienes en la Biblia, lo tienes ahí. El mejor maestro es aquel que se entregó en la cruz por amor. Amor no es sentirse bien, amor no es mariposas en el estómago, es un acto profundo, es una decisión que te va a llevar a vivir una vida victoriosa. Hoy es necesario andar en amor para poder andar en la luz y yo lo quiero dejar aquí intencionalmente para que hoy tú puedas irte con este primer paso. Anda en la luz, anda en amor porque Dios es amor. Así que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios es tan profundo con este asunto de andar en la luz y el primer paso de andar en amor que él mismo, su esencia misma es amor. Por eso la Biblia lo identifica como Dios es amor. Ese es él. No es que Dios tiene amor, no es que Dios ama, es que Dios es amor, que es muy diferente. Así que Dios no te juzga, Dios no te condena hoy por lo que pasó ayer o por lo que te hicieron vivir. Al contrario, él te está ofreciendo la capacidad de vivir en la luz, de sacar las tinieblas y esas toxicidad espiritual que te ha estado rodeando con esas obras que mencioné, fornicación, todo esto adulterio, todo esto que llena tu vida de tinieblas y permite entonces que el territorio de las tinieblas avance y la luz retroceda porque la luz no puede existir por sí sola. Hoy hay una luz que está brillando fuertemente y es la luz de la palabra. Hoy rehúsate a vivir en tinieblas y escoge vivir en la luz directo al corazón.